muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a dragon ball z attack of the saiyan y en el anterior capítulo ya comenzamos ese cuarto y quinto capítulo no sé qué de este juego si éste a al igual que más tres están divididos en capítulos y no sé que otros juegos tendrán esa misma mecánica de narrativa y quizás quizás me encuentre con algún otro es posible y también está ahora que me acuerdo también hay otros que están divididos por capítulos como uno del dragón pues y como decía antes de que me desviara empezamos y vamos a empezar la boda de mil y goku pero un incendio ha interrumpido hay pedido que comience y así goku y mil fueron a donde una nai baba para averiguar lo del abanico mágico pero en vez de eso nos dijo que hay un horno mágico en el dentro del monte de los cinco elementos y quien custodia es anin y ahí estamos en el monte de los cinco elementos sin más que decir que siga la aventura y listo no estuve leyendo porque ya saben ya creo que ya no lo necesito no lo necesito para nada levelear y voy por el cofre que me falta una semilla mediana perfecto imagino que la tienda aumentará su suerte en cuanto avancemos a la historia creo imaginar y vamos a hacer la combinación metódica a nada más empezar me imagino que eso acabará con él como que por ahora los enemigos no me van a durar tanto ya que estuve sobre el leviado creo yo si se me había pasado la mano al querer conseguir los puntos de avance pero bueno lo que pasó pasó vaya esto es el horno mágico oh es enorme anin donde está quien diantres eres tú como voy a dormir con este jaleo usted es anin anin hacía tiempo que no me llamaban así pero si soy anin oiga necesito que haga un favor apague el fuego del horno como quieres que apague las llamas papá está rodeado por el fuego del horno está atrapado tu papá pero quien eres tú me llamo mil soy la hija de oxatan 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 vive en la montaña del fuego esa es la montaña que hay detrás de esta no debe de haber un agujero en el fondo del horno por favor apague el fuego no puedo hacer eso por qué no apagar el fuego causaría el caos aquí y en el más allá eso es lo que quieres sería interesante como poco pero causaría el caos por favor hay que apagarlo antes de que sea demasiado tarde tantas ganas tienen de sumir el mundo en el caos si no apagamos el fuego oxatan morirá abrazado venga tiene que ayudarnos salve a mi padre quiere sumir el mundo en el caos para salvarle la vida a un solo hombre no no se vale solo dígame ya como apagar el horno cielos a ti no hay quien te pare quieres apagar el horno pues giras hasta abajo aquella manilla eso apagar el fuego te lo garantizo pero antes vamos a ver si de verdad te tomas esto en serio y que comience la batalla la batalla contra el jefe para ser exacto hora de la combinación meteórica como que va a ser mi movimiento favorito de este personaje por ahora no aumentar la oscuridad en goku no no me va a servir de nada oh oh estamos en una oscuridad tengo la solución aunque me hubiera encantado más bien ups voy a aumentar la evasión ups me killed creo que me apresuré no mejor ataco así ya que voy a fallar a menudo ambos vamos a fallar tanto goku como anin ya que goku está en la oscuridad y anin está y goku aumentó la evasión rara vez nos acierta y ahora ya vamos a tener esta situación a nuestro favor sigamos hasta que hasta derrotarla me imagino que está durando lo suficiente en esta pelea eso de la guardia activa como que como que nada más reduce un poco el daño que recibimos creo que creo saber por qué de los requisitos de nivel de los movimientos porque van a hacer uso de dichos movimientos y ganamos mira encima de la olla ves el vapor que sale si ese vapor convierte en la niebla en niebla en la cima de la montaña y ese es el problema goku como la niebla ajá si apagas el horno la niebla también desaparecerá y que esa niebla es el portal entre este mundo y el más allá todos los difuntos cruzarán la niebla para ir más allá y la gente del más allá a veces vuelve a visitar a su familia pero apagar el horno al apagar el horno la niebla desaparecerá las almas de los difuntos no podrán llegar al más allá el mundo se llenará de espíritus cerrantes y vengativos habrá pánico generalizado ¿no lo ves? bueno ¿por qué no apagamos el horno durante un rato a Nin? solo lo suficiente para que la niebla no desaparezca del todo lo siento pero no ¿por qué no? cuando el horno se apaga tardará dos mil años en volver a encenderse será una era muy oscura durante esos milenios ¿es eso lo que quieres? bueno ¿cómo podemos impedir que salgan las llamas del horno? venga ayúdenos tienes que haber un modo bueno hay una manera ¿alguna vez has visto uno de estos? ala el abanico mágico caray señora lo tenía usted ¿me has llamado señora? oye chaval ¿por quién me has tomado? soy a Nin la gran supervisora he protegido este horno durante miles de años ala ¿miles de años? oh entonces no es una señora usted es una venerable anciana ese Goku serás impertinente hay cosas que es mejor no decirlas Goku no sabe lo que es el tacto como ¿quieres luchar otra vez conmigo o qué? jejeje ya sé lo fuerte que eres gracias Gananin díganos cómo poder salvar a mi padre hará falta algo más que el abanico mágico para apagar el horno también hay que tapar el agujero que hay en el fondo oh eso es todo bueno idea por todo lo necesario me temo que lo necesario no es tan fácil de conseguir ¿no? bueno que se necesita el fondo del horno está hecho con las cáscaras de los huevos del pájaro tragafuegos el pájaro tragafuegos eso es necesitamos una cáscara para tapar el agujero y la miel de un panal octagonal para pegarla en su sitio vaya así que una cáscara de huevo y miel ¿eh? ¿dónde podemos encontrarla Sanil? creo que el pájaro tragafuegos vive en el volcán kiwi en cuanto a la miel esto ¿qué pasa con la miel? se me ha olvidado hace miles de años que no la necesito pero seguro que el ermitaño tortuga lo sabe oh se refiere al maestro Rochi de acuerdo traeré la cáscara y la miel bien procura darte prisa necesitamos esas dos cosas antes de hacer nada más de acuerdo y bueno salimos sin tomar el camino y listo donde estará la montaña kiwi ahí está la ciudad del norte de la ciudad del este y nada más bueno nada más tenemos que ir a la camin house oiga oiga maestro rochi puedes decirme donde hay un panel octagonal a goku donde te habías metido ah ya veo bueno hay una señora llamada haka que recoge la miel vive cerca del monte fraple gracias voy para allá mil tú mejor quédate aquí goku no sé a qué clases de peligros voy a enfrentarme no quiero que corras riesgos va vale pero seguro que estarás bien tú solo goku no hay problema puedo hacerme cargo de la búsqueda fácilmente espera lo he odio todo goku si si el padre de mi está en apuros yo también quiero ayudar no voy a dejar que os llevéis todo el protagonismo llévame a mi también goku krillin y jam chao bueno lo siento chicos pero un momento goku espero que no te hayas olvidado de mi feng shin eso es eso en marcha no hay un instante que perder la cáscara de un huevo de pájaro traga fuego sin miel será fácil conseguirlo entre todos y ahora podemos ver la guía de los combos f ahora puedes ver los combos f a través de la bola que sale en el menú esta guía te permitirá ver todas las notas de los combos f que has conseguido las notas te indicarán cómo juntar los combos f y hacer combos mayores hay notas hay notas de combos f por todo el mundo trata de encontrar las todas de acuerdo y listo ah y ahí tenemos a ulong que va a vender nariz de ulong el cual nos ayuda a encontrar pesos en el mapa gracias pero no gracias prefiero buscarlos por mi cuenta y listo voy a ya que hay grupo sería prudente conseguir plumas de fénix y listo ya ahora si vamos a mirar si hay algo que vender no y listo vamos a primero voy a cambiar voy a mirar los los puntos de habilidades kamehameha nivel 3 y no todavía no tengo los puntos necesarios para el kamehameha goku ya tiene casi todo bueno vamos a aumentar la combinación meteórica y en cuanto a tenshinhan lo tiene casi todo el tres rayos nivel 3 vamos a ver si puede conseguirlo no ni rayos nivel 2 ni la mingala solar nivel 2 todavía nos falta y ya bueno no nos hace falta averiguarlo y vamos a equipar objetos marca de luchador para Krillin y aumento de tensión piedra contra el mal y nada eso es todo el estado aquí está podemos ver cuánto nos falta para aumentar de nivel y los puntos de habilidad los puntos de avance que diga y vamos a cambiar vamos a dejar a goku que tome su descanso para que sea más o menos equilibrado y ya que bueno ya nos faltó algo más los combos F ya hemos hecho la carga frenética y la ráfaga frenética el hiper frenesí no no he logrado hacer la hiper ráfaga tampoco ese no creo ese todavía nos falta no podemos hacerla no podemos hacerlo tampoco pues si el la necesitan dos con bengala solar golpe lo ya lo tenemos como intentarlo rayosísmico todavía no un disco energía podría ser todavía no podría ser el goku krillin y yamcha haciendo kamehameha los terrícolas y eso es todo esos ya esos tres todavía no podemos hacerlo en alguna otra ya lo intentaremos hacerlo pero no pero en el próximo capítulo si les gustó no olviden darle un like suscríbanse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego